La inversión extranjera es fundamental en la reactivación económica de nuestra ciudad. Así lo evidencian los resultados obtenidos entre el 2020 y lo que llevamos de este año, tiempo en el que la ASI Medellín ha gestionado al menos 542 millones de dólares en inversión para la ciudad y un aproximado de 2.800 empleos que se han generado gracias a este trabajo. Este logro se da gracias a esta articulación dada por actores locales, nacionales, internacionales a través de estrategias como la del near-shoring, relocalización de las empresas, gestión de zonas francas, atracción de empresas ancla e incentivos tributarios, entre muchas otras. Estas acciones constituyen un factor clave para la reactivación de la economía en nuestra ciudad después de la pandemia. Y por supuesto es nuestro aporte para la recuperación y para seguir construyendo la Medellín Futuro que soñamos.